Mark trabajaba en un laboratorio secreto que tenía reglas súper estrictas. Una vez se enfrascó tanto en sus experimentos que se le pasó la hora de salida. Eso significa que quedó encerrado y solo podía salir del edificio por una de tres puertas. Pero una salida estaba custodiada por un oso, cerca de la segunda un perro grande y furioso paseaba con una correa, y la última puerta estaba bloqueada por un guardia de seguridad armado que nunca iría contra las reglas. ¿Qué puerta debería elegir Mark para salir de allí y pasar la noche en casa? Mark debería optar por la primera puerta. Sí, el oso parece amenazante, pero está durmiendo. Entonces, si Mark es lo suficientemente silencioso, hay una posibilidad de que pueda pasar desapercibido. Tres camareras están trabajando en un restaurante sirviendo bebidas y comida, pero una de ellas en realidad es una ladrona. ¿Puedes averiguar cuál es? Es esa chica en el medio. ¿Prestaste atención a su bolso? Es Dior. ¿Quién usaría un bolso de diseñador mientras trabaja en un café? Debe haberlo robado hace unos momentos. Mira a estas personas que están participando en una reunión de negocios. Se ven elegantes y adineradas, pero una de ellas es en realidad un policía encubierto. ¿Puedes identificarlo? Es este hombre a la derecha. ¿Notaste sus tenis viejos? Es una elección extraña de calzado para una reunión de negocios en un restaurante de lujo. Estas dos mujeres parecen prisioneras normales que están ocupándose de sus propios asuntos, pero una de ellas en realidad es una mujer lobo disfrazada. ¿Puedes averiguar cuál? Es la chica de la izquierda. ¿Notaste las marcas de garras en la pared de su celda? Debió haberse sentido inquieta en algún momento. Tres personas se están comiendo en un café. Todos parecen ser clientes habituales, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si te dijera que uno de ellos es en realidad un vampiro? Intenta descubrir a este monstruo antes de que comience su cacería. Es esa mujer a la derecha. Mira, la chica a la izquierda está comiendo pizza con ajo, así que no puede ser una vampira. El hombre en el medio se refleja en el espejo colgado en la pared detrás de él, así que solo nos queda la mujer a la derecha. Damián se fue a un crucero por el mar que había estado esperando durante mucho tiempo. Al principio, todo iba de maravilla. Pero entonces, una joven llamada Alex, que también estaba en el barco, desapareció. El crucero inmediatamente cambió de rumbo y se detuvo en un puerto. Llegaron policías y comenzaron a interrogar a los pasajeros. Tras el interrogatorio, encontraron a tres sospechosos. Cuando Damián los observó atentamente, se dio cuenta de inmediato de quién estaba detrás de la desaparición de la chica. ¿Puedes descubrirlo tú también? Es esa mujer a la derecha. Tiene la maleta de Alex. La chica la tenía al comienzo del viaje. Además, su nombre está en el ASA. Un joven profesor de geografía desapareció el primer día de clases. La policía tiene tres sospechosos, el director, el profesor de educación física y el conserje. Mira a estas personas atentamente y encuentra al culpable. El conserje está detrás de la desaparición del maestro de geografía. ¿Notaste que hay un globo terráqueo en su armario? Este dormitorio estudiantil tiene reglas muy estrictas sobre estar ausente después de apagar las luces. Pero mira esta habitación. Uno de sus habitantes logró escabullirse para asistir a una fiesta y regresar. ¿Quién es el infractor de la reglas? Es este tipo a la izquierda. ¿Notaste una pulsera de barrita luminosa en su mano? Mira estos tres zombies. Uno de ellos no es tan malo como parece. ¿Puedes averiguar cuál de ellos no es peligroso? El zombie de la izquierda está acariciando a un perro. Parece que ama a los animales. No puede ser peligroso. Tres guardias del museo estaban protegiendo el jarrón más caro de la historia. Había sido guardado en una bóveda que era utilizada para almacenar las exhibiciones más valiosas. Pero todas estas medidas de seguridad no ayudaron y el jarrón fue robado. Ya que nadie entró ni salió de la bóveda, la policía concluyó que el ladrón era uno de los guardias. Observa esta grabación de seguridad y di cuál guardia es el criminal. Es el tercer guardia. En la grabación no se movió ni una vez, lo cual es imposible para un ser humano que respira. Debe haber manipulado la grabación y alterado el video de sí mismo. David se mudó a un pueblo pequeño y decidió hacerse un tatuaje para celebrar esta nueva etapa de su vida. Solo había dos estudios de tatuajes en el pueblo. Uno era oscuro y lúgubre. El equipo era viejo y el mismo tatuador tenía un tatuaje descuidado en la espalda. El segundo estudio era luminoso. El equipo brillaba de limpio y el tatuador tenía un hermoso y hábilmente hecho tatuaje en la espalda. Curiosamente, David eligió el primer estudio. ¿Por qué? Solo hay dos tatuadores en la ciudad y no podrían haberse tatuado sus propias espaldas. Esto significa que se tatuaron mutuamente. Si comparas sus trabajos, verás de inmediato que a pesar de su equipo antiguo y la atmósfera sombría en su salón, el primer tatuador es mucho más hábil. Un guardia de seguridad en un supermercado encontró una cartera perdida. Después de hacer un anuncio, aparecieron dos hombres, cada uno afirmando que era suya. El guardia los miró y le dio la cartera al sujeto más alto. ¿Por qué lo hizo? Mira, su cinturón es exactamente del mismo estilo y hecho del mismo material que la cartera. Deben haber sido un conjunto. La cartera y el cinturón se vendieron juntos. Alicia se perdió en el bosque. Después de vagar por un rato, vio un castillo misterioso. Cuando entró, el dueño apareció de inmediato. Le hizo una oferta. Si Alicia respondía a su pregunta, le mostraría el camino a casa antes de la medianoche. Pero si perdía, se quedaría en el castillo para siempre. Alicia aceptó. Había cuatro espejos en las paredes. Cada uno tenía el reflejo de una criatura mística. Un dragón, un vampiro, una sirena y un zombi. Alicia necesitaba averiguar cuál reflejo no era real. ¿Puedes ayudarla? Es el del vampiro. ¿Recuerdas que estas criaturas no se reflejan en los espejos? Michael se estaba preparando para una cita muy esperada, pero cuando llegó, se sorprendió al ver a dos chicas idénticas. Ambas afirmaban ser su cita. ¿Puedes ayudar al chico a descubrir cuál de las muchachas es la impostora? La chica de la derecha no es humana. ¿Notaste que tiene dos pies izquierdos? Una oficial de policía afirma que uno de los sospechosos que ha detenido es un hombre lobo. ¿Puedes averiguar cuál de ellos no es humano? La misma agente de policía es un hombre lobo. Mira sus manos. En realidad no tiene uñas, sino garras. Ambas mujeres afirman ser la madre de este niño, pero una de ellas está mintiendo. Piensa bien y descubre a la mamá falsa. La señora a la izquierda tiene el mismo color de cabello y ojos que el niño, pero la segunda tiene dos lunares en los mismos lugares que el pequeño. Además lleva una pulsera con la imagen de un bebé. En el mágico país de Narnia, todos los animales son inteligentes y racionales. Estás observando a 10 leones y una oveja. Si te distraes, un león puede comerse a la oveja. Lo que los leones no saben es que posteriormente el que se haya comido a la oveja se convertirá en una oveja. En este caso, el resto de los leones se lo comerán. Si dejas a esta compañía sola por un tiempo, ¿cuántos leones y ovejas encontrarás cuando regreses? Cuando regreses, habrá 9 leones y una oveja. Lo principal aquí es que todos los animales son racionales. Una vez que un león se coma a la oveja y se convierta en una oveja, el resto de los leones entenderán las consecuencias y preferirán quedarse en la seguridad de su forma natural.